Vale la pena la Skin Danza Mieles. Una nueva skin, nueva con un montón de comillas, es un copia y pega de la Skin Danza Nieves, que ya es una skin que salió ya hace algún tiempo, y que al menos esa tiene un estilo adicional. Resumiendo creo que en general esta skin no vale la pena, y que si quieres comprarla mejor esperes a que vuelva la otra que tiene un estilo adicional y cuesta lo mismo. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda no olvides que puedes usar mi código HANKSAUER, aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber que piensas de la skin en la caja de comentarios, y no te olvides suscribirte, y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos. Saludos y besos en el queso. No está ¿no? No está. Y casi me matan. Esas armas pedorras casi me matan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me he fijado si es que hacen movimiento pero estoy viendo para otro lado pero supongo que si que hará movimiento ¡Vamos! ¡Vamos! Acabas de pegar mi amigo Mi amigo bot Un permiso Un permiso Un permiso Un permiso Un permiso y Chupo Un permiso Chupo No veo si se mueven las alitas Solo escucho el sonido, pero no veo si se mueven las alitas Me pareciera que puede hacer eso, ¿no? No, 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 no No, 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 no y por eso nada ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya lo vi casi le doy un poquito mas abajo no le voy a dar nunca mientras no salga de ahí que manera de fallar tiros, estamos inspirados hoy día vamos inspirados ya lo vi